Las autoridades de economía aclararon que no toda la población debe acudir a los centros de atención por demanda, Senade, para inscribirse en el pago al subsidio al gas. Además, informaron que estos centros funcionarán como lugares de pago del recibo de energía para retribuir también el subsidio. La mayor parte de la población requiere sólo el recibo de la energía eléctrica. El ministro de Economía, Héctor Dadairesi, aclaró que a los Senades sólo deben asistir las personas que no cuentan con servicio de energía eléctrica, personas excluidas del censo y dueños de negocios de subsistencia. Informaron además que los centros de atención continuarán atendiendo a la ciudadanía. En primer lugar, van a estar disponibles hasta que la demanda lo requiera. Los centros de atención no cierran el 28 de marzo como mucha gente malintencionada ha andado diciendo. Eso no es cierto. Nosotros continuamos, ¿sí? Y los horarios que tenemos es de lunes a viernes de 8 a 5 sin cerrar el mediodía. A las 5 cerramos las puertas y todos los que están ingresados los atendemos hasta que el último sea despachado. Los sábados atendemos de 8 a 12 del mediodía. Para ser beneficiario, el consumo de energía debe ser menor a los 200 kilovatios hora, pero si tiene alguna duda puede consultar la página web del ministerio www.minec.gov.esb o llamar al número habilitado por la institución 871-12. El formulario que se incluye en el recibo de energía eléctrica deberá ser depositado en los contenedores ubicados fuera de los cenades, solo si quiere que su subsidio sea depositado en una cuenta bancaria. De lo contrario, puede cobrarlo en efectivo en otros puntos de pago. Nosotros tenemos muchos centros más. Recuerden que tenemos casi mil puntos en este momento, tanto de puntos express, el banco hipotecario, el banco de fomento agropecuario, las cajas de crédito, pedecases, en los cenades se va a poder pagar. En el caso de las personas que alquilan una propiedad, podrán cobrar el subsidio a la hora de pagar el recibo de energía eléctrica. Y a los que son inquilinos de mesones, deberán presentarse a los cenades con copia de DUI para ser carnetizados. La entrega del carnet iniciará el próximo mes. Los carnet de beneficiarios los vamos a comenzar a entregar a partir de la segunda semana. Eso es escalonado porque no podemos estar diciéndole a toda la gente que nos llegue de un solo a verificar los carnet. Nosotros vamos a comunicar la forma en la que se van a entregar los carnet a partir de la segunda semana de marzo. El ministro además aseguró que se estudia la posibilidad de que la banca privada también pague a los que no sean clientes. Con las empresas bancarias, privadas, lo que se está negociando es la posibilidad de que sirvan además a aquellos que no tienen cuenta bancaria. Hasta la fecha, los centros de atención con mayor afluencia son los de San Salvador, Sonzonate y Apopa. De hecho, en este último lugar se habilitó un nuevo establecimiento. Economía contabiliza hasta ayer un promedio de 71.776 personas atendidas, de las cuales el 70% son trámites por no contar con servicio de energía o dudas de alquiler. Para Teleprensa, Canal 33, Cris es reciente.